Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Transmilenio, la empresa que emplea en transporte urbano de Bogotá. Caliandra, gastronomía armonizada, el mejor turbinícola y gastronómica de Brasil. Contacte ahora al Instagram, arroba Caliandra Gastronomía. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco, prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la Ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Imperio Penius es la mejor empresa de ventas de neumáticos en Paraguay. Contáctenos por WhatsApp más 595-985-827353. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, orquí alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Granja Francisca, la mejor opción de ecoturismo en Paraguay. Con bungalú, restaurante, camping y caminata por los bosques tropicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, ahí para ustedes un saludo cordial desde la triple fronteira, no triple fronteira no, la región trinacional, acá con ustedes Gilson Carmini, más un enlace sudamericano, ahora nuevo día, el día jueves, entonces ahora tenemos una nueva fecha de encuentro, pero igual usted nos va a poder escuchar ese programa represado los días sábado y todos los días de la semana, así que no se preocupe, si usted tiene que salir, aquí va a ser represado el nace sudamericano, un fuerte abrazo para todos que están en sintonía de la rádio Mercosur, un fuerte y caloroso abrazo para la gente de Manaus, Manaus ahí, para la gente de las aldeas Tapajós y también para los Yanomamis, que mandaron salud ahí por la materia que hicimos, fuerte abrazo para ellos y también para toda la comitiva que está integrando ahí el IBAMA, que está haciendo un trabajo espectacular ahí dentro de la Amazonía Brasileira en pro de las tribos originarias. Entonces, un abrazo para todos y quiero dejar un saludo especial para Iracema Dantas y para toda la gente linda de Goiana, también para la gente ahí de Pirinópolis y Cocauzinho de Goiás, para nuestra querida Alessandra, un abrazo ahí para ella y para Callandra, nuestros patrocinadores, fuerte abrazo también para la gente de Ribeirón Preto, para nuestra querida Campinas, ahí no interior del estado de São Paulo, fuerte abrazo para Francisco Freita y para toda la compañía. Bueno, mis queridos hermanos, en el día de hoy vamos a tener en el enlace sudamericano, la diputada y parlamentaria del Mercosur, Lilia Pui, que va a estar con nosotros hablando ahí sobre el tema Mercosur y también cuál será el futuro de ese importante bloco que está faltando para que se pueda decolar, ¿no? Y bueno, también va a estar con nosotros César Politi, asesor político por más de 10 años ahí de la prensa Mercosur, deportista ecuatoriano, también escritor político, César, una gran persona, un gran amigo, va a estar con nosotros el día de hoy para hablar un poquito de la situación ahí, cómo está Ecuador, si ha mejorado, cuáles son las perspectivas que se tienen. También nosotros estamos esperando ahí el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur, el presidente Miguel Luján Paleta, ¿no? Vamos a ver si va a estar con nosotros, que está de viaje, pero va a hacer de todo lo posible para agarrar un pedacito del programa. También va a estar Aldo Benítez, del proyecto de la Cámara Maquiladora Paraguaya, ¿no? Y él va a estar explicando cómo funciona el proyecto Maquila, va a estar, quién puede tener acceso, él es vicepresidente de la Cámara Maquiladora aquí del Paraguay, y nos va a estar hablando un poquito de todos esos procesos para las empresas que quieran venir a instalarse y usar el régimen Maquila, que no paga impuestos, casi de nada. Entonces, también va a estar con nosotros André Moreira, él es profesor de samba, es también piscanalista, escritor. André tiene 44 años y acompaña el Carnaval de Rio desde los 4 años de edad. Y también integrante de la Escuela Manguera, va a estar con nosotros para hablar ahí de la Campeán Viradouro, esa música que ustedes están escuchando ahí de fondo, y de la Campeán del Carnaval 2024 de Rio, Viradouro, ¿no? Un fuerte abrazo ahí, Unidos de Viradouro, un fuerte abrazo para todos los integrantes, ¿no? También va a estar con nosotros Daniel Armando Vargas Leaños, ¿no? Él es presidente del comparsa Parceros de Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Los comparsas son una fraternidad tradicional que se visten con casacas, se disfrazan así, y se estampa cada año temática del Carnaval, haciendo fiestas y bailando en varias partes, hace agrupaciones para poder bailar en diferentes puntos y conmemorar el Carnaval. Entonces, va a estar ahí uno de los presidentes de esta agrupación de Bolivia para hablar cómo fue el Carnaval por allá. También va a estar con nosotros Pepe, no, Pepe no va a estar, José Acosta Tantas, profesor de baile y presidente de las comisiones de baile peruano, va a estar con nosotros para nos comentar un poquito de las tradiciones de los carnavales de los hermanos peruano, Pepe. Entonces, de aquí a poquito va a estar con nosotros nuestro querido Tantas. Ahora, mira, mi apellido es Tantas. Lo de él es Tantas. Es con te y lo mío es con de maravilla, ¿no? Una confusión más para nuestro querido español, portugués, ¿no? No sé de dónde viene el Tantas, pero bueno. Quiero mandar también un saludo para todos que están ahí en la ciudad de Presidente Franco para nuestro intendente, Mingaguazú para nuestro intendente Diego Río, y también para Hernandarias para Ciudad del Este, y también para nuestro querido Chico Brasileiro, prefeito aquí de Foz de Iguazú, y también para nuestro querido hermano Filipa, para nuestro prefeito Claudio Filipa, que está ahí en la ciudad de Puerto Iguazú. Fuerte abrazo para ellos, un abrazo para todos. Vamos a llamar el amigo de siempre para hacer la abertura de ese enlace sudamericano. Para eso, vamos allá para Colombia, ¿no? Vamos a llamar al hermano Carlos Castañeda. Muy bienvenido, mi querido hermano. ¿Cómo está ahí el clima por esta ciudad maravillosa que es Bogotá? Mi querido Gilson, compañeros, a la diputada Lilia, un saludo muy cordial desde Colombia. Bueno, cambiando de horario, estamos estrenando horario, qué felicidad. Le comento que un clima muy, un poquito frío aquí en la ciudad de Bogotá. Le tengo el clima, le tengo dos noticias importantes que ocurren a esta hora en Colombia. Y primero hoy con el tema del clima, mi querido Gilson, el tema en Asunción del Paraguay, tiene 27 grados centígrados, en Buenos Aires 26, en Montevideo 24 grados, en Quito 20 grados, en La Paz, Bolivia 15 grados centígrados, 29 la tiene Brasilia, 29 Caracas, y mi hermosa Bogotá, tenemos 19 grados centígrados. Le voy con la primera noticia aquí en Colombia y tiene que ver con una noticia que hace por lo menos dos semanas que se originó desde Ecuador, que lo dijo el presidente del Ecuador, sobre la repatriación de los colombianos presos allá en diferentes cárceles en Ecuador, pues resulta que hoy la noticia es de que Colombia y Ecuador acuerdan gestionar la repatriación de ciudadanos colombianos sentenciados en prisiones del Ecuador. El gobierno de Colombia y Ecuador reiteraron su compromiso que con el cumplimiento de acuerdos bilaterales sobre la repatriación de ciudadanos colombianos privados de la libertad. Tras una reunión entre delegaciones de ambos países, lideradas por autoridades diplomáticas, se acordó Gilson y oyentes gestionar de manera ágil y oportuna las solicitudes para que personas condenadas puedan cumplir sus sentencias en sus países de origen. Además, también se estableció la colaboración para fortalecer la aplicación de los convenios existentes y se acordó identificar puntos de contacto directos entre las autoridades para agilizar los trámites de esa repatriación. Ambos gobiernos, recordemos, reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral a través del mecanismo del gabinete binacional. Esta es la primera información que salió este día, digamos, de último momento aquí en Colombia y la otra información tiene que ver con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es el único líder sudamericano invitado a la reunión anual de la Conferencia Mundial de Seguridad que se realiza a partir de este momento, a partir de hoy, en Múnich, Alemania. Hace pocas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a esa ciudad de Alemania una destacada reunión que se lleva a cabo desde hace 60 años en Alemania. Petro se une a otros líderes globales como el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para discutir los desafíos de seguridad actuales con un enfoque en la cooperación internacional. El presidente colombiano destacó la importancia de una alianza global por la vida y la democracia para abordar problemas como la crisis climática. La conferencia también abordará temas como la economía, cambio climático, tecnología e inteligencia artificial, así como conflictos internacionales como la situación entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. Les cuento que además de esta noticia se espera la participación del canciller alemán y el secretario general de la ONU la conferencia conocida por su tema de paz. A través del diálogo reúne cerca de 300 delegados de todo el mundo incluidos jefes de estado, ministros, militares y representantes de la sociedad civil para discutir temas de política exterior, seguridad y defensa. Finalmente en la conferencia les cuento la conferencia del año pasado la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez abogó por una visión por una visión desmilitarizada de la seguridad y propuso un nuevo orden mundial basado en la defensa de la vida querido Gilson. Perfecto ahí estuvimos con las informaciones de Colombia con nuestro querido hermano Carlos Castañeda director ahí de la prensa Mercosul en Colombia fuerte abrazo ahí para todos los colombianos que están en sintonía de la radio Mercosul no voy a hablar de todos los departamentos porque veo que hay varios departamentos que están escuchando la radio Mercosul ahora en ese momento ahí pero uno en especial Cali fuerte abrazo ahí para la gente linda de Cali también ahí de Pastaza de Pastaza ¿no? ahí está conectada la gente de Pastaza fuerte abrazo y vamos ahí para Miami vamos dar prioridad a las damas de ahí después yo voy a traer Manuel Trabajo Javier Perterra y también nuestra querida Fernanda Crapa daqui a poquito Fernandita ya te traigo pero antes vamos a traer Brigitte Ripamonte ahí desde Miami para que nos traiga un poquito de las informaciones de Estados Unidos ella que está ahí al lado del economista Sergio que daqui a poquito también va a dar una información de cómo está la crisis en Estados Unidos cómo está llegando esa crisis mundial si Estados Unidos está saliendo cómo están las campañas y todo más bienvenida Brigitte buenas noches buenas noches a todo el equipo en este nuevo horario de enlace sudamericano pues me siento muy privilegiada hemos trabajado para conseguirles muchas informaciones pero primero que todo les quiero mandar un feliz día de San Valentín yo sé que en Sudamérica en algunos países no se celebra fue el día de ayer una noche muy romántica en que se vendieron más flores colombianas y ecuatorianas que se venden todo el año en Estados Unidos porque bueno todavía hay tiempo para el amor a pesar de la crisis así de que muy celebradas las mujeres es una fiesta que cada año se celebra vehementemente que poco a poco algunas culturas especialmente México y otros países están adoptando como suyas me enteré también que España celebra un poco el día de San Valentín el día de los enamorados porque en medio de la crisis el amor es lo que debe prevalecer en cuanto a la política americana pues siguen habiendo estas grandes divisiones en Washington sobre el tema de si dejan o no correr al gran candidato rival de estas próximas elecciones americanas el señor Donald Trump que sigue teniendo obviamente un nivel de aceptación impresionante entre el votante americano estamos un poco al tanto de lo que está pasando han habido obviamente grandes cambios en el tema del caso por el asalto a la Casa Blanca cuando él era presidente algunas posturas muy radicales y se prevé que el votante antes de ir a las urnas quiera obviamente saber que la imagen del expresidente Donald Trump salga ilesa de estas acusaciones este es el tema que está robándose la mayoría de los titulares de todos los periódicos más importantes de los Estados Unidos y generalmente es una tradición en Estados Unidos que antes de un año electoral todo se quede congelado entonces la la economía está pues muy quieta no no han decidido bajar las tasas de interés y sin si las tasas de interés se deciden no mover que es una decisión netamente del fondo que maneja la FED que le llaman Estados Unidos pues obviamente no hay una actividad económica real no 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 sabemos a dónde ir porque el comprador se congela no hay compra de casas no hay inversión privada nadie abre tiendita nadie abre restaurantes porque quieren esperar a ver un escenario para poder ver su inversión y que no sean temas fallidos y por supuesto los préstamos muy caros para casas y y para inversiones estamos esperando obviamente una nueva un nuevo término electoral y pues el tema inmigratorio que sigue siendo el más importante en la mesa de de todo incluyendo de los candidatos políticos porque la crisis inmigratoria está allá avasallando a las grandes ciudades donde sigue siendo la problemática vigente a la que tendrán que enfrentarse los dos candidatos que corran para las elecciones presidenciales cómo frenar este éxodo humano que está en la frontera en este momento esperando un asilo pues bueno yo los saludo a todos y listos para el programa de hoy gracias perfecto ahí estuvimos con Brigitte Ripamonte desde Miami Florida actualizando un poquito de las noticias principales en el ámbito político y económico ahí de nuestra de nuestro Tio Jones ¿no? un abrazo ahí para todos los latinos que están en sintonía a final de cuentas Canadá y Estados Unidos mis queridos hermanos son el segundo primero Canadá después de Brasil ¿no? Brasil el primero ahí viene Canadá después viene Estados Unidos y de ahí viene Colombia Colombia y después está Argentina ahí al lado de Colombia pero muchos americanos muchos canadenses escuchando la radio Mercosul o latinos que viven allá entonces fuerte abrazo para ellos y gracias por siempre acompañar nuestro trabajo nosotros agradecemos un montón que ustedes estén desde ahí tan lejos escuchando nuestra rádio y también leyendo nuestros artículos así que fuerte abrazo para todos bueno continuando ahí también llegó César Polite daqui a poquito ya voy a llamar a él para que nos traga información desde Ecuador mi querido hermano César Polite daqui a poquito estoy contigo ahí pero primero vamos a dar el paso para la dama para nuestra querida Fernanda Crapa desde o Rio de Janeiro Fernanda Crapa ¿cómo está mi querida? ¿dónde está la Fernanda Crapa? ¿qué pasó con la Fernanda Crapa? ¿dónde está Fernanda? ¿cómo está Fernanda? sí ahí está nuestra querida Fernanda Fernanda ¿cómo está el carnaval? ¿cómo fue ese carnaval maravilloso ahí del Rio de Janeiro? ¿qué nos cuenta? Continúa empezamos en enero y ahora se termina en marzo entonces el carnaval aquí es así es directo de enero a enero y siempre con samba el carnaval ahora en el río tiene la vencedora que es la Viradouro ¿no? entonces aquí el carnaval siempre hay alguna cosa y creo que en la próxima semana va a tener también bloco va a tener marcha va a tener muchas muchas cosas ainda perfecto bueno vamos a Ecuador en agosto en agosto en agosto en agosto y setembro siempre hay alguna fiesta también con tema de carnaval entonces aquí bueno ok 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 lógico bueno mi querido un abrazo para ti bueno vamos allá para Ecuador vamos para Guayaquil vamos a hablar con el hermano César Politi y casa él que está ahí en sintonía y nos está ahí acompañando para que nos traga un poquito de información desde Ecuador muy buenas noches buenas tardes César ¿cómo está nuestro amado Ecuador? bienvenido está en mute ahí el micrófono mi querido hermano ahí está hay que sacar ahí el silenciador de micrófono que está ahí en mudo ahora ahora sí ¿cómo está mi querido hermano? ¿cómo está Gilson? un gusto de tener contacto por esta vida contigo con los amigos de América a la orden para cualquier otra inquietud que tengas respecto a la situación de Ecuador y obviamente debo sentirme contento por los avances que se han tenido más que todo la pacificación del país tras la ola de violencia que tuvimos que soportar básicamente ya a nivel de guerrilla entonces estamos pasando ya momentos un poco más de tranquilidad si se quiere pero no podemos dar por solucionado los problemas porque tienen una raíz muy profunda con narcotráfico con corrupción con la clase política lo que hace pues que el enemigo sea muy grande y obviamente la cooperación internacional ha comprendido ello y nos está dando una gran mano para tratar de salir de esta problemática perfecto mi querido hermano hermano tú quieres una persona entendida nosotros hemos estado trabajando juntos un tiempo en ecuador viajamos por casi todo ecuador para trabajar con municipios y todo más sé que tú eres un conocedor político y qué pasó con ecuador hermano para que los oyentes puedan entender rápidamente una persona que conoce la verdad tal vez no me va a querer decir la verdad cien por ciento pero por lo menos parte de la tú nos puedes dónde fue que el carro se perdió el control hermano porque mira yo te digo que después que viene el señor Lenín Moreno que o sea una persona que no tuvo la capacidad de realizar nada todo el año no sé la persecución a los partidos políticos principalmente a los correísmos y se vino no hizo nada entonces cómo usted cree que pasó eso en ecuador con ese tema triste que fue la seguridad pública bueno aquí hay dos elementos el tema social y el tema político el tema social obviamente las condiciones económicas de la población obviamente se han visto afectadas se ha perdido generación de empleo la situación a falta de empleo pues la gente obviamente va por el dinero fácil que generalmente está pues en el mundo de la venta de drogas y cosas así y también pues en el marco legal los políticos generaron una información una una base legal muy permeable muy inclinada a la delincuencia a los derechos humanos de los delincuentes entonces ese marco legal generó impunidad y hoy por hoy realmente cometer delito en el Ecuador era muy cómodo al final conseguías un juez que te termine sacando o en la cárcel tenías privilegios como se lo ha demostrado públicamente cuando ha habido cárceles que eran prácticamente suites los grandes jefes de estas mafias entonces obviamente desde ahí han sido el centro de operaciones de toda la delincuencia común desde ahí se daban las órdenes para matar para pasar droga para vender lo que sea entonces hoy por hoy recién el Estado ecuatoriano ha recuperado el control de las cárceles y esto está en poder de las fuerzas armadas temporalmente se han encontrado obviamente en el piso en las paredes armas escondidas drogas entonces contra eso realmente la policía se vio desbordada no tenía capacidad de reacción y los delincuentes realmente estaban apoderados de las cárceles y obviamente manejaban el país al antojo con sicariato con crimen organizado con tráfico de droga y más que todo tenían actores políticos vinculados a ellos que los protegían con normas o a su vez le daban espacio para lavar dinero en municipios en entidades públicas entonces ese escenario es un escenario muy complejo vuelvo y repito la solución tampoco es fácil pero hay una voluntad política del presidente de turno y obviamente también de la opinión pública que ha forzado para que esto se pueda dar perfecto muchas gracias mi querido hermano César Pollitt muchas gracias por su participación te dejo ahí un saludo bien grande muchas bendiciones para ti para tu familia y nosotros vamos a estar en contacto y hacemos votos para que Ecuador se recupere al final de cuentas un país tan lindo turísticamente era tan explotado hoy en día los turistas están con miedo de ir a Ecuador y se ha asaltado y en algunos casos está muerto aunque fue lo que pasó con algunos entonces dejo ahí los micrófonos para que tú te despidas sé que tú tienes que salir y te hago la invitación para siempre participar de nuestro enlace sudamericano ahí ya llegó el Parla Sur ahí nuestra Parla Sur Lilia y también nuestro querido Humberto Benedetto desde Buenos Aires Buenos Aires no me pega desde Córdoba un abrazo ahí mi querido César dejo los micrófonos para que te despida gracias gracias por esta oportunidad de compartir con todos los amigos de América dar a conocer un poco lo que está pasando en Ecuador como hoy te pudo de las noticias tristes y difíciles estamos saliendo así que queremos recuperar el país que es un país de paz como siempre lo fue y disfrutarlo como corresponde siendo con todos los atractivos políticos que tiene así que hagamos fuerza que todos juntos vamos a poder salir y tener el Ecuador un gran abrazo hasta una próxima oportunidad muchas gracias ahí estuvimos con César Politi Casa fuerte abrazo para él él que está ahí desde Guayaquil Ecuador traiendo información muy precisa respecto de la situación que está en este momento de vivir en Ecuador por suerte ya se tranquilizó y nosotros hacemos votos que siga así que el gobierno pueda nuevamente recuperar todo el control que tenía en lo que es la seguridad pública cosa que en los últimos años infelizmente faltó faltó y faltó mucho mismo bueno ahí vamos rapidito porque ya están los palazos vamos rapidito donde está nuestro querido hermano Manuel Trabajo Roberto Ceballos desde Veracruz México adelante Roberto Buenas tardes a todo el panel con el placer de saludarlos desde México en el corazón de Coyoacán un pueblo mágico bendecido por el universo hoy no soy portador de buenas noticias nuestro país tiene un paro nacional de transportistas también una noticia que va a darle la vuelta al mundo es que varios obispos y padres sacerdotes de la iglesia católica han tenido que tratar de buscar un pacto con los criminales de los cárteles de las drogas escalamos una ola de violencia de traje de una comedia dantesca muy semejante a lo que acaba de hablar nuestro amigo de Ecuador los cárteles de la droga el crimen organizado el cobro de piso el cruce de fentanilo un río interminable de migrantes de otras localidades que pobres vienen con una ilusión de alcanzar el sueño americano encuentran barreras encuentran una desproporción deshumanizada dolorosa vemos caminar por nuestras carreteras mujeres niños en condiciones increíbles nosotros los ciudadanos de a pie no podemos darle un ride no podemos apoyarlos porque de alguna manera te conviertes en delincuente al hacer tráfico de inmigrantes es verdaderamente trágico el día de hoy muy feo muy fuerte muy doloroso pero esperemos en el universo que esto se se componga un poco y bueno esa es mi lamentable noticia para el día de hoy realmente muy triste mi querido hermano Roberto Ceballos desde Veracruz México es un problema este tema de migración y realmente las personas tienen aún en la mente ese sueño americano y van en busca de la felicidad y solo encuentran tristeza decepción y dolor y muchas veces hasta la muerte entonces hay que pensar muy bien hermano el país es como matrimonio es ruido con él y peor sin él porque tú afuera tus derechos no son los mismos entonces hay que tener en cuenta siempre eso y aquellos que van saber que nosotros tenemos que nos adaptar a la cultura local nadie es obligado a tener que adaptar a la cultura de los países que están indo frecuentar entonces hay un choque muy grande ahí que es muy complicado Manuel trabajo también desde méxico así que adelante mi querido hermano cómo está la situación ahí en nuestro méxico adelante manuel pues muy buenas tardes a todos van aprovechando aquí lo que acaba de comentar este roberto y el programa que tuvimos hace un ratito también comentar solo pues a través de aquí de este medio de mercosur radio pues animando a los inmigrantes que que paren un poquitito porque esto lo que lo que va de primeros de año ha sido desastre total la cantidad de desapariciones que hay de inmigrantes que que vienen de otros lugares de Guatemala de El Salvador de Colombia de Venezuela de Haití y que lógicamente se está calculando que desaparecen entre el 80 y el 90% de las personas sobre todo aquellas personas que son mujeres y que son niños niños y niñas en este caso porque tienen que saber que en el caso de Quintarra Roo más concretamente de Cancún pues es el número uno a nivel mundial del tema de la pedofilia que son chiquillos que los llevan ya una vez que llegan aquí como migrantes los recogen y los envían a otros lugares para el tema del trata de niños entonces sí animo a todos los inmigrantes sobre todo que no sean hombres que sean mujeres y que sean bebés o niños pequeños que intenten no pasar lógicamente no atreverse porque yo creo que es una desgracia si vivir en la proeza pero más desgracia es cuando pierdes a toda tu familia entonces sí normalmente los hombres diríamos pasan más un 40% pero en el caso de las mujeres y de los niños estamos hablando de casi de un 80% de desaparecidos es una gran pena pero bueno hasta que no se pare todo este tema de trata de personas es mejor quedarse en su país apretar el cinturón y bueno pues esperando que mejore su calidad de vida entonces desde aquí animo a todos de que por favor que no lo intenten porque ni los niños ni las señoras van a llegar a destino no van a pasar ni de la ciudad de Mico para adelante es muy 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 complicado casi todo van a desaparecer en el caso de Chiapas y en el caso de Tabasco y en el caso de Quintana Roo así que esa es como comenta Roberto es una auténtica tragedia y bueno pues tenemos las malas experiencias vividas y por ahí animo a la gente que no que no no de ese paso pues va a perder a toda su familia un saludo a todos desde acá desde de Veracruz tengan buen día y seguimos adelante con el programa saludos a todos perfecto y desaparecidas por ahí entonces realmente el tema es muy delicado es muy fuerte y nosotros pedimos a la gente que pense mucho antes de salir para una aventura que usted no sabe si va a regresar bueno mi querido bueno mi querido hermano vamos allá a España con Javier Perterra mi querido hermano Javier que nos cuenta ahí de los hermanos hispanos hermano dime dime algo bonito para mi saber ahí de los españoles al final de cuenta nosotros estamos acá siempre pendientes de las buenas noticias europeas adelante Javier pues muy buenas director Gilson como bien sabes hay una canción brasileira que dice la felicidad en español pues se titula la canción y dice que tristeza no tiene fin felicidades sí no? tú la puedes contar y decirlo en portugués me lo puedes decir en portugués esa canción pues así como dicen? la tristeza no tiene fin claro y felicidades pues esto aquí ocurre que hay también nuestra parte de tristeza como decía Manuel el trabajo ahí en México aquí tenemos fundamentalmente dos culebrones dos culebrones son dos noticias que siguen muchos titulares y muchas portadas de prensa una es las manifestaciones del sector primario fundamentalmente agricultores y ganaderos por el sector primario digo y también la pesca porque las medidas digamos europeas pues pues están intentando no subvencionar tanto y claro pues unas lograron cortar las autovías en Sevilla y también en Castellón los tractores bloquearon la entrada a Castellón también a su vez el sector de pesca pues un frente político para cambiar unas políticas en Bruselas eso es un culebrón pero el otro es esa amnistía que se exige o no a los digamos independentistas y aquellos que se dieron pues una amnistía total o parcial para conseguir votos y hay mucha crítica sobre eso pero ya llevamos tiempo hablando de estas dos noticias y yo quería recoger algo que me parece esencial para nuestros oyentes y audiencia iberoamericana y es que el Tribunal Constitucional Español amparó la libertad religiosa de una niña en este caso porque los padres tenían digamos una demanda interpuesta por la madre frente a lo que había su padre su progenitor nuestro padre pues había introducido a su hija había matriculado a su hija en un colegio religioso de concertado y entonces hubo una resolución judicial previa a llegar al Tribunal Constitucional que en amparo repito en el cual había una discrepancia entre los padres entonces más o menos atribuyó al padre en la resolución anterior judicial la facultad de elegir el centro escolar y permitía a la madre decidir si la hija se inscribía en la asignatura alternativa a la religión católica quiero decir la madre le decía si entraba o no en la asignatura y el padre el centro bueno después de esto la madre dijo que parece ser que recurrió frente al artículo de la libertad religiosa reconocido en nuestra Constitución y claro el centro elegido por el padre tiene un proyecto educativo religioso y de moral católica y que impregnaba según ella todas las actividades esto llegó al Tribunal Constitucional y que sin perjuicio de la valoración positiva que pudieran tener el centro religioso y a su vez los conflictos entre derechos fundamentales entre ambos padres pues señaló no por mayoría pero no total hubo algún magistrado con voto aparte pero bueno por mayoría que no pueden abandonarse el derecho a la libertad religiosa de la menor no puede abandonarse por completo a la decisión de los padres y por lo tanto como es titular la menor de derecho a la libertad religiosa mientras carezca de la madurez para ejercitar dicha libertad pues debe de preservarse y protegerse hasta el momento de que ella pueda autodeterminarse y optó obviamente por no pues ya que hay una confesionalidad del estado pues se inclinó por otro tipo de centro que permitiera a ella autodeterminarse en materia de creencias religiosas cuando llegara mayor y más o menos a mí me parece muy interesante el hincapié que hace uno de los derechos de la menor y dos del amparo a la libertad religiosa de dichos menores que creo sinceramente que los menores tienen derechos incluso por encima de las digamos resoluciones de sus padres pues imagínese que una menor cae en manos de dos padres o progenitores que en fin bastante con bastante poca moral pues yo creo que eso igual que el menor tiene derechos por encima de los progenitores en este caso ha aplicado en la cuestión de la libertad religiosa y me parece una noticia realmente importante porque yo que vamos soy licenciado y abogado en colegiado creo que reúne tres o cuatro aspectos claves es el predominio de los derechos de la menor frente a los dos padres y el predominio de la libertad religiosa frente a cualquier opción hasta que puedan autodeterminarse los mayores y esta me parece una noticia singular para mi muchas gracias y que siga bien el programa que tenemos un gran programa perfecto ahí estuvimos con Javier Pertreja desde España traiendo información ahí de nuestro querido amado continente europeo también y también noticias precisas de lo que está pasando y lo que es noticia allá bueno mis queridos hermanos ahí nosotros ya hablamos con uno ya hablamos con otro y ahora sí vamos a entrar con nuestros Parlasur vamos a dar la bienvenida a nuestra querida diputada Lilia del Parlasur argentino ella que que es una persona que está a más de 8 años trabajando en pro de varios proyectos dentro del Parlasur principalmente lo que es la parte internacional y hoy va a estar acá con nosotros para traer bastante responder bastante temática de nuestros oyentes y también de nuestros corresponsales que están esparcidos en varias partes así que mi querida diputada bienvenida a la prensa Mercosur como te dije aquí haga su casa aquí es una ala que nosotros tenemos con el corazón abierto a todos nosotros no tenemos partido político acá acá lo que tenemos es siempre traiendo personas parlamentarias que quieren trabajar que quieren hacer algo para que nosotros possamos tener un espejo de lo que es la Unión Europea claro ya tenemos las experiencias de las crisis de ellos y vamos sacar eso lo demás los positivos hacer con que nuestro Mercosur crezca igual así que bienvenida mi querida diputada apreséntese para nuestra audiencia y nos hable un poquito cuál es su visión para el Mercosur en los próximos años bienvenida muchas gracias muchas gracias por la invitación realmente me ha resultado muy agradable escuchar el informe de los corresponsales porque no tienen una información directa de los problemas que tenemos y también de las cosas buenas porque hubo hubo de ambas cuestiones yo soy Lilia Cuir soy parlamentaria argentina ingresé al Parlamento del Mercosur en diciembre del 2015 y después se renovó la totalidad de la delegación cuatro años después y ahora ha sido reelecta en las elecciones del año pasado en la Argentina y efectivamente tengo digamos una experiencia que me enseña cómo se ha ido fortaleciendo el Parlamento del Mercosur a lo largo de estos años porque bueno es un Parlamento joven en un ambiente de integración que también tiene su lentitud en determinados momentos porque está muy afectado por las situaciones políticas que van teniendo cada uno de los países yo creo que una de las grandes diferencias nuestras con el proceso de integración europeo ha sido en primer lugar el origen que tuvieron los europeos que fue tratar de terminar con las guerras que habían sido característica de los vínculos entre los estados europeos y que también tuvieron que ver con la formación de los estados europeos a partir de lo que fue el acuerdo de la comunidad del carbón y del acero que permitió unir a Alemania y a Francia y a partir de ahí iniciar ese proceso de integración que tuvo por finalidad fundamental después de la tremenda experiencia de los totalitarismos europeos producir digamos una defensa férrea de la democracia y de los derechos humanos frente a lo que fue digamos lo terrible del nazismo las ejecuciones de tantos millones de personas y su consideración de que no eran personas ¿no? entonces nosotros tenemos procesos distintos el MERCOSUR se inicia fundamentalmente con una aspiración de un mercado común es decir con una perspectiva económica y con países que han tenido muchas dificultades a lo largo del siglo XX para poder tener una continuidad de su régimen político democrático por suerte esto se ha continuado en todos estos años en los que nosotros hemos constituido el MERCOSUR lo cual implica que ha habido un aprendizaje en nuestras sociedades sobre el valor de la democracia pero digamos existen todavía muchas asignaturas pendientes en términos del proceso de integración económica donde la situación macroeconómica en la Argentina siempre también ha contribuido a ralentizar ese proceso de integración y existe una serie de disputas sobre las cuestiones arancelarias que han llevado digamos a que los pasos de vinculación comercial con distintos países no ha sido homogénea por parte de los países porque a diferencia del caso europeo nosotros mantenemos nuestro carácter internacional de una entidad supranacional entonces esto también hace a nuestras diferencias pero bueno los procesos de integración no tienen por qué ser iguales y nosotros tenemos digamos como espejo este de la Unión Europea que realmente es muy útil sobre todo porque ellos han hecho grandes avances en materia legislativa común para los distintos países que lo han ido integrando y eso es un insumo importante para nosotros también en este momento una de las preocupaciones es como desde el Mercosur nosotros y fundamentalmente desde el Parlamento del Mercosur cumplimos con uno de los objetivos del Parlamento del Mercosur que es la contribución al fortalecimiento de la democracia en nuestros países que al igual que el conjunto de América Latina y también del mundo sufre problemas de digamos no ya de golpe de Estado sacando el caso venezolano pero sí de problemas internos con la democracia por digamos las insatisfacciones que desde el punto de vista de la digamos de la situación de la sociedad es decir países que tienen altos niveles de desigualdad es decir aún cuando se está en democracia y esto implica el consagro de una plena libertad política no hay satisfacciones a ese problema de la desigualdad que ya lleva muchísimos años ¿no? Pensemos que nuestros países han sido los países que sufrieron el problema de la deuda allá en la década del 70 y este nunca han logrado resolver esos problemas de desigualdad aún cuando en el caso del Uruguay y actualmente del Paraguay se ha avanzado en el caso uruguayo notablemente el Paraguay ha mejorado muchísimo sus condiciones de las condiciones productivas fundamentalmente y eso ayuda después a un mejoramiento de las condiciones de vida me gustaría que usted me preguntara porque sería más agradable para la vivienda claro que sí mi querida diputada Carlos Castañeda quiere preguntar todos quieren preguntar y yo también quiero preguntar yo sé que usted también tiene el Mercosur en tu corazón yo siento cuando usted habla que tiene y es igual que yo cuando alguien habla alguna cosa del Mercosur yo ya me pongo con el pie atrás ya para dar con los dos patas en el pecho porque no me gusta que habla mal de mi Mercosur porque nosotros luchamos mucho por eso de ahí yo estoy ya muchísimos años en eso de ahí Humberto Benedetto es nuestro maestro ahí siempre con mucha información de lo que está pasando dentro del Parasur pero mi querida yo con todo respeto así quiero que usted lleve la voz de eso para adelante porque yo quiero que usted me tenga agarrado de tu brazo ¿no? como una persona que te está apuntando el dedo ni que te está apuntando el dedo para nada pero yo quiero que usted lleve el problema del Parasur yo he podido resolver eso con Humberto Benedetto el último programa me abrió los ojos hablando un detalle que realmente ahí está todo el problema nuestro del Mercosur el problema del Mercosur es que nosotros no tenemos el respeto y no damos la autonomía necesaria a los parlamentarios que están que están para el Congreso debilitados los problemas la capacitación surcumpra siempre pensé que debería ser que debería ser así entonces ese es uno de los problemas vamos a Colombia ya Carlos Castañeda está levantando la mano adelante Carlos Castañeda perfecto ¿qué dijeron lo que se ha destacado con mayor énfasis es una recomendación que le ha dado el presidente del Paraguay al presidente de mi ley en términos de lo que sería digamos un vínculo superior al que el presidente tiene con el Congreso de la Nación es decir el presidente paraguayo lo que ha sostenido es la necesidad de no confrontar con el Congreso de tener paciencia de buscar la forma de construir acuerdos a fin de que el presidente argentino tenga digamos pueda resolver políticamente a partir de conversaciones y negociaciones el problema estructural que tiene de una baja representación legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores lo que más trascendió de la reunión fue esto y me parece que ha sido un consejo muy apropiado por parte del presidente del Paraguay es decir porque la Argentina en este momento está viviendo digamos una enorme tensión política entre el presidente del Congreso y además en una sociedad que está bastante cansada de los conflictos políticos es decir venimos de todo un año pasado donde digamos desde el Congreso de la Nación en ese momento con una mayoría del partido justicialista se la pasó con una impugnación a la Corte Suprema de Justicia y todas las semanas tuvimos que soportar digamos los ciudadanos es decir los embates contra la Corte y demás y en una sociedad que tiene serios problemas de empobrecimiento serios problemas de futuro porque no se no se vislumbra la resolución del problema inflacionario uno no ve no vio y no ve todavía un plan económico que le dé estabilidad económica a la Argentina y le permita salir de la inflación es decir esta sociedad que está cansada está cansada y está angustiada no está para tener nuevos conflictos entre los políticos cuando digamos está acuciada por problemas de vida cotidiana perfecto es la verdad es la verdad y también tiene el tema de la hidrovía que hay que resolver hay muchas cosas que tiene que hablar paraguay argentina yaciretá y nosotros estamos ahí también acompañando desde acá y también así vamos a llamar Humberto Benedetto mi querido hermano Humberto Benedetto que está ya calladito escuchando todo hermanos realmente felicitaciones me traes una parlamentaria mejor que otra a mí me gusta escuchar gente que realmente entiende de la cosa y yo creo que tú no me vas a traer gente que no entiende porque sabe que acá va a quedar boca abierta porque nosotros vamos a preguntar así que adelante mi querido hermano buenas noches desde ahí de Córdoba un saludo para ti adelante usted no sabe lo difícil que es mantenerme callado pero la verdad que es un gusto poder estar con ustedes y cumplir este rol que habíamos acordado de presentar de acercar a este conjunto importante de periodistas a distintos parlamentarios de distintos países para que hablemos de esto que venimos hablando y que como bien lo planteas vos Hilson es una pasión y en esta pasión quien va llevando récord de pasión es la invitada de hoy es la parlamentaria electa que más tiempo ha estado y va a estar ya ganó el récord porque fue electa ya por 12 años le ganó por muy poquito pero bueno no la pudimos alcanzar pero la verdad que es un lujo haber compartido los 8 años que estuvimos con ella y un lujo seguir compartiendo trabajos en común como por ejemplo fue muy recién hablaban de Ecuador y ya Lili con un conjunto de parlamentarios presentaron en su momento inmediatamente al primer problema el repudio específico y seguramente en estos días también vamos a estar trabajando juntos en mostrar nuestra preocupación por enésima vez la preocupación por Venezuela hoy hoy ha habido una gravedad donde Venezuela donde Maduro intima a una organización internacional a una oficina a una organización internacional a retirarse del país mostrando lo que quizás nosotros ya creíamos pero siempre tratamos de mirar el lado positivo de esto que tiene que ver con por fin Venezuela que llegue a elecciones libres pero bueno nosotros sabemos que lo único que hace Maduro este régimen es ir corriendo el arco cada vez más y la verdad que nos preocupa mucho me gustaría preguntarle a Lili ya que en esta etapa si todo va bien estaría incorporada a un organismo muy importante del Parlamento del Mercosur que es el Observatorio de la Democracia bueno cuál es su visión de la democracia en el continente y cómo cree que se va a desenvolver su comisión en este año que comienza ¿no? Sí ¿qué tal Humberto? ¿cómo estás? Mira yo creo que estamos realmente con problemas en la democracia ¿no? Casualmente estaba leyendo ayer el informe de Economist sobre la situación de la democracia en el mundo y uno lo que va viendo es que en el caso de América Latina son un puñado de países los que realmente se consideran como realmente democráticos ¿no? El caso de Uruguay el caso de Costa Rica y los demás entran ya salen del azul fuerte para pasar a casi un celeste que es las democracias con problemas antes Chile tenía también la misma situación de la de Uruguay pero sin embargo digamos todos estos procesos que se vienen dando en los últimos cuatro años con visitos mediante fracasos mediante van trayendo digamos dudas ¿no? Y además lo que uno ve también es procesos de regresión democrática muy fuertes ¿no? como el caso de El Salvador la situación la situación que se pasó por Guatemala digamos que también presentamos proyectos por lo de Guatemala es decir a partir de esta negación aceptar en un determinado momento que asumir que asumirá el actual presidente entonces hay una serie de procesos internos que se están dando pensemos el caso de Bolivia donde hay una negación por parte del expresidente Morales aceptar lo establecido por el propio tribunal constitucional boliviano respecto de que no debería no estaría autorizado por la ley para volver a presentarse y esto ha dado lugar a toda una inestabilidad en Bolivia bueno yo he vivido en Bolivia yo sé lo que significa cuando se ocupan las rutas y no se deja pasar porque es un país montañoso donde el abasto de las ciudades depende de la posibilidad de que los los camiones lleven los alimentos de un lado para el otro y esto produce mucho daño a la sociedad entonces parar el transporte es algo muy delicado en un país como este entonces si bien no hay golpes de estado hay muchas dificultades nuevas como también está digamos esta última semana como ha explotado digamos la noticia respecto de lo que fue el intento de golpe de estado en brasil con las implicancias que esto tiene fundamentalmente para aquellos actores políticos que siguen estando dentro de las estructuras del poder institucional de brasil sumando a esto lo de venezuela que como vos bien decías que hemos trabajado tanto en forma conjunta para tratar de proteger en un primer momento a los parlamentarios venezolanos mientras estuvieron en el parlamento y garantizar que ellos pudieran asistir a las reuniones del parlamento ahora lo que estamos viendo como vos bien decís nuevamente se corre el arco yo creo que en este caso de venezuela no se termina de entender que ya no hay estamos en una situación internacional tan distinta a la de otros momentos de la historia latinoamericana porque ya hoy en día América del Sur no es el patio trasero de los Estados Unidos en términos de lo que ha sido las políticas de defensa sino que integra las intenciones geopolíticas también de China y Rusia entonces la resolución del problema venezolano en un momento donde hay una gran crisis de los organismos internacionales resulta algo altamente dificultoso frente a los intereses geopolíticos que están dando vuelta con lo cual creo que vamos a tener mucho trabajo en la comisión del observatorio de la democracia perfecto mi querida diputada ya está con nosotros André Moreira daqui a poquito va estar con nosotros hablando sobre el samba brasileiro mi amigo daqui a poquito a las 8h30 ustedes van cair en la avenida con nosotros de la prensa Mercosul y está ahí un integrante de la mangueira profesor de baile psicanalista daqui a poquito nosotros vamos estar con él bienvenido André y mi querida diputada Javier aguéntate ahí yo sé que Javier quiere hacer preguntas ya desde España y para la diputada o para Humberto pero yo también quiero principalmente preguntar a los dos tanto a Humberto Benedetto como a la diputada Lidia que va a pasar con Bolivia porque Bolivia tiene que sacar los presos políticos hasta donde sea por el observatorio de la democracia del Mercosul una de las exigencias que el país que vaya a integrarse al Mercosul no tenga presos políticos ¿no? y ¿qué pasa con esos presos políticos que hoy están en Bolivia? y la parte de Venezuela voy a preguntar con tirando rosas porque siempre cuando uno hace una pregunta delicada uno está tirando pedra pero voy a preguntar tirando rosas mira solo mi querida deputada Humberto la pregunta número uno es ¿por qué Juan Gaidó no abre el espacio para María Corina para poder haber presidido un poco de esa presidencia que ellos tienen de los países aliados y al invés de perpetuarse también como maduro en el poder y no hace nada por Venezuela hasta la fecha entonces ¿cómo está la situación de eso? ¿hay algún pretendente? porque nosotros no creemos que va a haber elección en Venezuela democrática porque maduro sabe si él va a ser preso va a ser perseguido y él va a hacer todo lo posible para que eso no pase entonces esa es la pregunta que yo tengo para ustedes Humberto ya está con la mano levantada y usted nos puede completar mi querida deputada adelante Humberto Sí te contesto lo de Venezuela la verdad que no ya la oposición se ha unificado a través del liderazgo de Corina como les dije en la anterior nada más que me equivoqué por una semana la semana que viene vamos a tener la presencia de dos parlamentarios uno ya confirmado el otro está a punto de confirmar que son los números dos que acompañan a cada uno de estos líderes Juan Guaidó el cual tuve el gusto de poder ser su amigo y de estar en Venezuela cuando él era presidente de la asamblea y la verdad que hoy el liderazgo lo lleva Corina toda la oposición tuvo una elección primaria fue contundente los números que acompañan a Corina son muy importantes y Juan Guaidó y su gente están acompañando a Corina como principal referente de la oposición en el caso de Bolivia la verdad que ha tenido todo un proceso muy largo Bolivia para ingresar al Marcosur pero ha cumplido con casi todo lo que se le pidió contrariamente a lo que ocurrió con el ingreso de Venezuela que entró sin hacer los deberes se hace tiempo es muy probable que Bolivia y obviamente como dices tú es alguien que lo sepas yo le voy a dar porque ha cumplido con todo si hay alguna situación de ese tipo bueno el Marcosur tiene sus mecanismos de exclusión o de impedir estar cuando hay normas democráticas que no se cumplen pero como ocurrió con Venezuela pero la verdad que creo que Bolivia va a terminar siendo un estado parte con todos sus derechos y todas sus obligaciones del Marcosur no sé Lili qué opinas yo comparto lo que me parece que en el caso de Bolivia lo que está hay una serie de cuestiones en discusión que son digamos que no son suficientemente claras yo no sé a quién se refiere usted concretamente cuando se refiere a la cuestión de los pesos políticos en algunos para algunos las decisiones tomadas respecto de la expresidenta implican entender que ella está en una situación de preso político porque bueno está esa discusión de si hubo golpe o no hubo golpe y entonces bueno ahí hay que ver en función del reconocimiento que se haga de las instituciones bolivianas que posiblemente esto sea uno de los temas que estén dando vuelta pero que bueno hasta ahora ellos todavía tienen que internalizar algunas normas y a partir de allí va a ser la plena presencia de Bolivia ¿no? Perfecto mi querida deputada Javier Perterra desde España adelante mi querido hermano haga su pregunta Pues sí vamos a verla yo tendría un par de preguntas la primera era que si creen tanto Humberto que me parece que efectivamente cada día trae a gente desde mi ignorancia más extraordinaria para la defensa del pacto Unión Europea Mercosur como es Lienapuig y lo que me vamos me me conforta de Lienapuig es que todavía le queda mandato hasta el 2027 por lo tanto podrá seguir con esa sensata política a favor de dicho acuerdo comercial y entonces a Lienapuig le diría si ella cree que la población de lo que representa los países y la población de los países del Mercosur fundamentalmente los cuatro que sabemos pero además con los miembros asociados y demás que podemos más o menos en torno a 300 millones de personas y la Unión Europea que representa unos 450 si somos o podremos transmitir que sean conscientes nuestra audiencia y en general nuestros ciudadanos de que es sin duda la mayor acontecimiento de cooperación y también comercial pero sobre todo de cooperación con los valores de occidente entre dos grandísimos bloques como es el bloque Unión Europea y el bloque en este caso sudamericano creo que la gente todavía no ha tomado conciencia de que va más allá del ámbito comercial y en este aspecto la segunda pregunta sería ahondando en lo que con muy buen criterio ha dicho nuestro director Gilson la autonomía de los parlamentarios creo que también nuestros oyentes deben de conocer lo que muy bien intuye y da a conocer Gilson es en Europa puede que no consigamos en los ámbitos de cooperación y comercial la unanimidad de todos los estados pero si permite muchos acuerdos eso que se llama el split o sea el escalón de que la mayoría de los europarlamentarios puedan adoptar acuerdos o bien bilaterales o bien unilaterales con países del mercosur sin necesidad repito de contar con el apoyo mayoritario de los estados miembros y por lo tanto la mayoría de los parlamentarios si va a conseguir que ese acuerdo se produzca si no es total parcialmente y en los ámbitos de cooperación y comercial que si y ahí está la gran ventaja que tenemos frente a ustedes la unión europea puede adoptar con mayoría de diputados yo me pregunto y gilson lo ha señalado si su parlamento puede cambiar de alguna manera los estatutos o el reglamento para que esa autonomía permita hacer en reciprocidad lo que están haciendo la unión europea quiero decir no contar con la unanimidad de los estados miembros y de sus parlamentos respectivos creo que eso avanzaría muchísimo en sin duda las dos jugadas que yo veo en occidente democrático más importantes una es la integración territorial del ámbito sudamericano y fundamentalmente llamémosle latinoamericano y la otra es que ese ámbito de grandísimas reservas de toda índole por supuesto la más importante la humana se una a la unión europea que es pues sin duda más occidente y más ahora que se está separando de digamos los bloques asiáticos y lo que representaba pues todos estos países del Asia que parece que no no adoptan los valores occidentales creo que las dos preguntas repito una es hasta qué punto son conscientes o podemos transmitir la gran trascendencia geopolítica de esa unión a nuestros cociadanos que parece que no se dan cuenta o no o yo presumo así y la segunda siguiendo la estela de lo que le preguntó Gilson hasta qué punto podría ser probable posible que hubiera esa autonomía de los diputados o de los parlasur diputados son un poco esas dos preguntas y felicitarle a Miriam le agradezco voy a empezar por la segunda que es más fácil porque es operativa digamos en realidad el parlamento del marco sur hoy está integrada por delegaciones que son parlamentarios que a su vez son miembros de sus congresos con lo cual los avances que se hicieron el año pasado en reuniones que se llevaron adelante yo participé de esas reuniones por ser miembro de la comisión de seguimiento del acuerdo Unión Europea Mercosur esos parlamentarios que participaron de Paraguay de Brasil y de Uruguay han sido voceros en sus propios congresos en realidad el más atrasado en materia de informaciones es el congreso argentino pero no obstante esto yo diría que no sería un inconveniente el que tenga que ser aprobado por cada uno de los países en tanto y en cuanto esta avanzada que se ha producido desde el parlamento del mercosur ha ido permitiendo digamos permear información y también información a los periodistas porque digamos yo creo que uno de los problemas que ha tenido el acuerdo Unión Europea Mercosur por lo menos en la Argentina es que no hay buena no hay un buen seguimiento de la cuestión no hay no se habla del tema a nivel de las de las de los medios de comunicación salvo así en situaciones salvo cuando hay mala noticia si hay mala noticia si se habla pero no hay un seguimiento de no ha habido un seguimiento importante del acuerdo y yo coincido con lo que usted dice hay una tendencia a mirar exclusivamente la cuestión comercial cuando en realidad lo más importante dadas las condiciones actuales de esta regresión globalizadora en la que estamos y de el armado de esas digamos de esos grupos de países a nivel de tanto de Asia como también en el caso de los BRICS por ejemplo sería muy importante que nosotros que compartimos una escala de valores respecto de la dignidad humana respecto del Estado subordinado a la defensa a través del derecho de la condición nuestra de hombres y mujeres libres digamos todo esto que tiene que ver con la tradición democrática occidental desde una perspectiva de la democracia liberal más allá de los regímenes económicos estoy hablando de las condiciones políticas y de las condiciones de derechos humanos en eso que tenemos tanto en común Europa con América Latina evidentemente es un valor que trasciende lo comercial y que debería ser mucho más tratado yo creo que Europa como nunca ha puesto sus ojos en América Latina y si bien se ha hecho se está haciendo muy dificultoso pensar en que pueda ser el tratado aprobado próximamente dado conflictos que Europa tiene en este momento con el mundo agrícola fundamentalmente por el problema del pacto verde yo creo que va a haber acuerdos de cooperación eso fue evidente en las reuniones que tuvimos y además hay actualmente pasos que se están dando en ese sentido como por ejemplo los acuerdos que tiene Colombia con la Unión Europea respecto de todo lo que significa la transformación digital y evidentemente tendrá que haber colaboración también en lo que va a ser la transformación energética fundamentalmente a partir del peso que tiene la cuestión de la guerra de Ucrania y las amenazas rusas sobre otros países europeos pero yo creo como usted bien dice que está faltando una mayor dedicación sobre la cuestión por parte de los medios de comunicación y por parte de la política también porque uno se encuentra con que pocos legisladores han leído los acuerdos ¿no? Verdad mi querida hermana perdone 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 director solamente porque me parece muy importante lo que vamos nuestra diputada Lilian Puig yo me sumo al esfuerzo como iberoamericanista que soy está señalando dice que efectivamente falta esa mayor dedicación yo diría tres puntualizaciones una hay muchos bloques hablo bloques que no les interesa Europa y sobre todo el ámbito iberoamericano se une se una hay bloques que están mirando a África y hay bloques que están mirando a Asia y hay bloques que están mirando a otras zonas pero hay bloques que geopolíticamente están jugando a la contra para que esto no se produzca tanto la integración sudamericana como la Unión Europea con Sudamérica y el que no lo vea peor para él segundo punto además de estos enemigos digamos de la integración en ambos sentidos de la iberofonía por eso es muy importante ese concepto de Gilson y que él digamos está siempre apostando por este Mercosur y yo soy testigo de ello que nos ha unido con este iberoamericanismo estamos hablando de que Brasil tiene 17 Españas y son 206 millones de personas y bueno pues Gilson siente bien eso entonces primer punto efectivamente hay bloques en contra segundo punto usted dice que no sería inconveniente que los parlamentos de cada país bueno yo no digo que no sea inconveniente yo digo porque los Parlasur no tienen la autonomía que Gilson reclama porque no tienen la suficiente autonomía para que haya muchas materias que no necesitan esa réplica de autorización de sus países digamos o sus estados a los cuales pertenecen no ha contestado si me permite Lilia esa pregunta yo no digo que no es inconveniente que en el caso de Europa si lo es si no hubiera la posibilidad de que los europarlamentarios tuvieran la autonomía que reclama Gilson para ustedes no sería posible lo digo por Francia Alemania etcétera ese acuerdo y por último y perdóneme dice que Europa no pone sus ojos en América bueno yo le pregunto ¿acaso no es el mayor inversor de América Latina la Unión Europea? entonces defendiendo al Gilson creo que lo esencial es que los Parlasur no saben reclamar su autonomía y que no miran más Europa porque Europa es el mayor inversor el mayor socio comercial no es el segundo o el tercero pero el mayor inversor es la Unión Europea y perdóneme Lilia yo soy un gran defensor de lo que propone Gilson y por eso le sirvo a su causa desde su prensa Mercosur muchas gracias si puede contestar alguna se lo agradezco si como no yo lo que digo es que institucionalmente el Parlamento del Mercosur no tiene esa autonomía y tenemos un problema con esto porque no siquiera hemos podido avanzar en lo que es son las elecciones parlamentarias en forma independiente de los Lilia perdóname perdóname Lilia ese fue el dedo en la llaga que puso Gilson por lo tanto animemos a la gente que como Gilson defiende su autonomía que en definitiva es la suya porque a usted la han elegido o la ha nombrado algún político perdóneme la pregunta que tiene nuestra audiencia es perdóneme ¿a usted la ha elegido el pueblo o lo ha nombrado algún político? no, no nosotros no se ha elegido el pueblo pues entonces están ustedes legitimados para tener la autonomía que reclama Gilson y perdóneme y disculpe mi impertinente los otros parlamentarios de los otros países son electos por sus propios congresos son indirectos por eso todavía hago más hincapié en lo que señala Gilson que soliciten ese cambio de reglamento para que esa autonomía se produzca pero perdóneme insisto porque para mí como Gilson es clave es clave que ustedes tengan esa autonomía mientras dependan de los caprichos de cada estado pues con que haya uno que lo boicote no vamos a conseguir gran cosa y perdóneme también se puede hacer como en Europa donde hay unas materias donde si se necesita ese reforzamiento y otras que no pero eso se le llama el split eso se le llama el split europeo y gracias a eso creo que se va a conseguir porque además hay otro split que es importante que Humberto lo ha señalado que es que si hay algún país que no lo acepta puede hacerse unilateralmente ese acuerdo con la Unión Europea o sea que algo va a salir de esto perdóneme y disculpe esto comparto esto comparto lo que le digo es que uno no encuentra en los legisladores brasileños uruguayos y paraguayos una vocación por legislar porque ellos tienen que legislar en sus propios países así mismo la norma para que haya elecciones no y hay un otro problema mi querida deputada no es solamente eso no yo sé que ustedes sufren mucho porque el infelizmente infelizmente el Parla Sur es basura de políticos por ejemplo Brasil el Senado brasileño no quiere un parlamentario allá jodiendo la vida de ellos donde va a mandar mandalo a Parla Sur este deputado va muchas veces sin conocer nada de lo que son tratados internacionales tiene que aprender lo que causa una pérdida de tiempo enorme mientras que los que son capaces están ahí en otro lado y muchas veces dentro de lo que es el Parla Sur de propio Paraguay cuántos políticos fueron mandados para allá solamente porque no había espacio para ellos dentro del Congreso Nacional para evitar problemas entonces mientras el Parla Sur sea así es complicado entonces yo creo que el Parla Sur tiene que ser votado también por los miembros para ver si acepta este tipo de político si este político es capaz de responder las necesidades del Mercosur porque si no nosotros no vamos avanzar va a ser siempre la misma cosa va a ser siempre el mismo cabine de político y hacen acuerdo que en el programa anterior ha estado acá la secretaria general del Partido Popular de España donde nos explicó una cosa que de ahí mató todo ¿sabe por qué que pasa todo eso con los agricultores allá y el Mercosur? ahí ella me dijo porque el Mercosur no sube hacer publicidad no sube socializar con los con los con los con los agricultores ellos solamente socializar con los políticos era para el Mercosur hacer campaña a las grandes aglomeraciones de agricultores y difundir lo que se podría hacer juntos y no hicieron entonces eso causó con que otros grupos como explicó Javier entrase en el medio y distorsionase las cosas y está como está entonces yo pienso que es importantísimo que el Mercosur que nosotros estamos luchando y contamos con ustedes tenga ese tipo de visión para que nosotros podamos socializar con los productores españoles franceses europeos de todo lado para que ellos conozcan también las ventajas que va a tener teniendo ese contrato ese convenio entonces Humberto Benedetto adelante mi querido hermano sí primero para comenzar a despedirme porque tengo otras actividades agradecerles la posibilidad de estar y sí considerar una cuestión específica sobre lo que venís planteando eso ocurrió en algún momento de que los parlamentarios del Mercosur era como el premio consuelo para quien no era diputado nacional pero ha ido cambiando la verdad que por lo menos en Argentina yo me sentí orgulloso de quienes estuvieron delante mío en la lista yo estoy orgulloso hermano yo estoy orgulloso de ustedes y sí en Paraguay puedo decir en la anterior situación salvo honrosas excepciones medio como que quienes de alguna manera financiaban las campañas le tocaba ser parlamentario del Mercosur y eso se vio reflejado en la cantidad de proyectos solo un solo diputado que trabajó muchísimo presentó una cantidad importante el resto que tenía todas las situaciones porque tenía asesores un buen sueldo y todas las situaciones que no teníamos los argentinos lamentablemente no pudieron presentar y trabajar como hubiéramos imaginado la verdad que en el periodo anterior en estos ocho años fueron los parlamentarios argentinos que sin tener dieta ni asesores fueron los que mayor cantidad de proyectos presentaron y todo indica que en este periodo también pero bueno se hace camino al andar y en ese esquema es un largo camino que tenemos que trabajar juntos y esto debe fundir lo que significa el Parla Sur lo que significa la idea de pensar en el Parla Sur que es como si fuera un idioma diferente una lógica diferente bueno lleva su tiempo y por eso estamos acá para que en cada lugar que podamos marcar esta agenda y por eso somos agradecidos de todos por que estén para acá les doy un abrazo enorme latinoamericano iberoamericano y nos vemos la semana que viene gracias Lili por tu presencia un gusto gracias gracias mi querido hermano ahí estuvimos con Humberto Benedetto muchas gracias Humberto saludos para ti mi querida diputada nosotros estamos llegando al final ahí tenemos que entrar ahí con la gente de samba brasileiro tenemos que entrar con la gente de Bolivia también que va a entrar con nosotros entonces mira no va a ser el único programa hay muchísimas cosas más para hablar muchísimos temas yo felicito a los argentinos que realmente todos hasta ahora que verifique la lista están muy bien cotados y eso es lo que necesita Mercosur eso es lo que necesita nosotros no adelanta solo Argentina sea sea un modelo sino que nosotros somos un engrenaje si nosotros los otros países también no tengamos como Argentina buenos parlamentarios para defender los ideales sudamericanos nosotros vamos a estar igual porque no funciona solo un país tenemos que mejorar en todo entonces te dejo los micrófonos para que usted se despida y te hago la invitación para que sea nuestra socia acá para que siempre esté acá con nosotros pero muchísimas gracias y con muchísimo gusto los voy a acompañar los voy a seguir y bueno y agradecerles esta posibilidad de intercambiar opiniones con cada uno de ustedes y agradecer las preguntas porque nos hacen pensar y nos permiten ordenar nuestros pensamientos también porque bueno muchas gracias gracias a ti mi querida diputada estuvimos con la diputada parla sur Lilian Pucci Pucci no Pucci que es parlamentaria durante ocho años y ahora está más cuatro años hasta 2027 va a estar con nosotros luchando por el tema de la Unión Europea y un montón de otras cosas y antes de ir con Brasil Liliana como está mi querida Liliana daqui a poquito vamos a hablar de los carnavales ahí pero me traiga ahí un poquito de información de Bolivia para mí con André que André está allá preparado ahí para contar cómo fue el carnaval del Rio de Janeiro Brasil uno de los mejores del mundo entonces nosotros vamos a estar con él ahí para que nos conten afinal de cuentas él tiene 44 años de idade y desde los cuatro años está bailando samba imagina solo cuando usted ve en la televisión esos ninitos ahí dentro de las escuelas de samba las madres no tienen lo que hacer con ellos vamos conmigo y ahí los niños van y ya ponen el samba no pé y eso es una tradición y una enfermedad un vício ¿no? es la misma cosa de un vício y eso de ahí no puede morir Liliana ¿cómo está mi querida Liliana? adelante nos cuente algo de Bolivia ¿cómo está Santa Cruz de la Sierra? ahí estamos ahí adelante Liliana Gilson buenas noches es un gusto saludarlos a todos como siempre es un placer estar aquí compartiendo con ustedes de este gran enlace sudamericano bueno paso a comentarles las cosas que han sucedido en estos días del feriado de carnaval mientras muchas personas celebraban y la pasaban de lo mejor en el curso la policía estuvo haciendo un buen trabajo la verdad que sí en estos días hubieron 130 operativos en el territorio nacional incautando un total de ciento perdón ochocientos dos kilogramos de drogas entre cocaína y marihuana también se llenaron cinco fábricas capturando a setenta y tres narcotraficantes y bueno esto afectó fuertemente al narcotráfico esperamos que se siga trabajando de esta manera y que se debilite lo más posible este vicio tan dañino que daña a nuestra sociedad y a nuestra juventud también pues comentarles que tengo un invitado muy especial es el presidente de una comparsa las comparsas en santa cruz son agrupaciones que que representan simbolizan mucho nuestro carnaval así como nuestra ligería que es lo que él caracteriza él ya está presente así que estamos aquí a la disposición de ustedes para cuando quieran perfecto porque si no los de Bolivia va a quedar triste que va a querer que yo ponga ahí una una copla así y de ahí va a quedar diferente no va a quedar triste mi querido hermano José Acosta bienvenido nos comente de donde eres y cual es tu función en el samba ahí latinoamericano bienvenido a la prensa Mercosur ahí estamos esperando ahí adelante mi querido hermano no te escuchamos no conseguimos te escuchar a ver bueno mientras él va a resolver el problema técnico que él está teniendo allá al final de cuentas está en los carnaval voy a llamar allá de Brasil para que ustedes escuchen un poquito la voz brasileira de nuestro amigo de nuestro compañero André Luiz Moreira aliado Rio de Janeiro bienvenido bienvenido ahora voy a hablar o portuñol para que ustedes me entendieran bienvenido André bienvenido está dando para escuchar alto y claro meu querido hermano como es que fue el carnaval ahí del Rio de Janeiro para los personas conocer como es que fue la dinámica de este año y quien fue la campeona y como es que ella ganó ese carnaval que se destacó en el desfile de ella adiante el desfile de la escuela de samba del Rio de Janeiro en el último final de semana final de semana pasado y la gran campeona a Unidos del Viradouro fue la gran campeona con la puntuación máxima de todos los avaliadores caramba 10 10 10 10 de todo mundo hermano no no 10 mas con el descarte de la mejor nota ahí sí 10 de todos los jugadores que maravilla que maravilla que maravilla nos comenta ahí que que se destacó qual fue el tema que suzana que ese año ellos elegieron para homenajear que as personas ficaran así tan empolgadas y votaron ellos ok de un hablar en portugués puede hablar en portugués aquí que el pessoal quiere escuchar a usted en portugués ok bueno tivemos muchas sorpresas en el desfile de este año en especial fue un año marcado por el uso un poco mayor de la iluminação de la avenida principalmente en algunas comisiones de frente como la de la grande rio la propia estación primera de mangueira y la imperatriz y eso ocasionó un participación mayor del público porque una de las escolas de samba académicos del grande rio distribuiu pulseiras de led y fue posible hacer una interacción de la escuela de samba con el público a través de las pulseiras yo creo que esa fue una de las grandes inovaciones de este año maravilla yo vi realmente fantástico a empresa regaló pulseiras y se eran controladas eletronicamente por un sistema y aquello ali hacía una aglomeración de luzes entre la multitud fantástica maravilloso fue algo realmente inovador André queda fica ahí y qué tipo de carnaval se pratica en tu región yo en realidad hago parte del ministerio de industria y comercio de la gobernación del alto paraná ahora mismo estoy en el chaco paraguayo estoy por por filadelfia así que estamos viniendo justamente porque hay un foro en junio que estamos organizando y acá se disfruta bastante tenemos hacia mi zona una comunidad ahí no se disfruta nada hermano ahí no hay mujer ahí no hay cigarrillo ahí no hay nada ahí no hay lo que hacer nada en filadelfia la tierra de los menú ellos no te puede ver usted hacer nada equivocado hay que andar ahí bien retrito entonces ahí es la tierra cuando tú quieres redimirse y decir así a la mujer mira yo voy para el chaco la mujer dice que santo es que mi marido es porque sabe que en el chaco no hay nada entonces así que mi querido mi querido hermano quiero mandar un saludo para Esteban y quiero que él haga presente en el próximo programa acá para nos hablar un poquito de lo que se está trayendo para digamos los empresarios la gobernación y principalmente que nos hable un poquito de los incentivos que está trayendo la gobernación junto con el gobierno nacional paraguayo para las instalaciones de las empresas ok en la próxima edición ahí va a estar esteban con ustedes hermano saludos y la voy a llevar también un fuerte abrazo de parte de ellos perfecto perfecto mi querido hermano un abrazo para ti dale un abrazo para él y para el gobernador ahí Landy Torres del Alto Paraná muchas gracias mi querido hermano buenas noches para ti volvemos con nuestro carnaval dejo ahí los micrófonos para que tú mande un saludo bueno ya se fue bueno vamos ahí con José Acosta José Acosta ahora me escucha hermano no se escucha nada que José Acosta habla mi querido hermano no se escucha nada no sé qué está pasando con el teléfono de él no podemos hay que apretar el botoncito ahí hay un botoncito que libera para que se hable o reinicia si tú estaba hablando no WhatsApp no hay como hacer nada hay que reiniciar el teléfono único exclusivamente para participar bueno mis queridos hermanos vamos allá ahí con nuestro querido ahí tenemos Daniel Armando adelante Daniel como está de donde nos habla buenas noches a todos le hablo aquí de Santa Cruz Bolivia de Santa Cruz bueno mi querido hermano nos hable ahí un poquito da tradición do carnaval en Santa Cruz de la Serra Bolivia ustedes ahí que tienen ahí un grupo que hace esa aglomeração y se disfraza canta baila como funciona el carnaval boliviano para que los amigos del Mercosul entenda si pues le comento a ver como es el carnaval cruceño carnaval boliviano aquí en Santa Cruz el carnaval es alegría diversión salen las comparsas los grupos de amigos disfrazados salen danzando bailando por el nosotros igual que allá en Brasil tienen su sambódromo nosotros aquí en Santa Cruz tenemos nuestro cambódromo ahí pasan pasan los bailes con sus carros alegóricos alegoría pasan todos los grupos de amigos bueno eso es el día del corso luego posteriormente vienen los tres días de carnaval que ya hay hay diferentes tipos de carnaval igual hay una donde se lo pasa en la calle ahí disfrutando entre amigos con la banda con la música y hay la otra forma donde nos agrupamos entre varias comparsas nos metemos a un garaje o un estacionamiento en este caso nos metimos este año en un estadio ahí hemos llevado a varios artistas cantantes internacionales bueno así que es muy divertido la verdad pasarla entre amigos y así se vive el carnaval aquí en Santa Cruz perfecto hermano hay que hacer una fiesta del vaco entonces no el rey del vino no nosotros encerramos todo el mundo ahí ponemos vaco ponemos ahí y hacemos una festeja ahí yo he estado en Santa Cruz de la Sierra realmente muy bueno ahora sí te escucha José ahora sí te escucha ya voy contigo perfecto ahora te escucha mi querido hermano ya voy contigo pero hermano nos comenta un poquito nosotros sabemos que en La Paz la tradición es otra quiero mandar un saludo para nuestro querido hermano Pepe San Martín ahí del grupo Tinkus Tinkus que es un baile también que se hace en la época del carnaval y nos comenta así cuál la diferencia del carnaval cruzeño y del carnaval paseño mi querido hermano para que la gente entienda no claro aquí en Bolivia hay una diversidad pues de cultura están los que venimos de las tierras bajas y los llanos orientales y los que vienen del altiplano que son los que viven en la zona occidental del país en las montañas con donde hace frío por así decirlo hay una muy marcada diferencia en los carnavales allá igual igual es diversidad en temas de disfraces se disfrazan de diablo de pepino aquí en Santa Cruz es más más a lo a lo oriental a lo típico se disfraza de diferentes danzas y es más tropical se lo puede ver así digamos pero en sí cada cada carnaval tanto el occidente como el oriental es muy divertido y muy diferente aquí en Bolivia perfecto mi querido hermano no te vaya que yo ya vuelvo contigo ya voy con André también pero vamos con José Acosta que está allá en Perú Perú para que nos hable cómo es que es el baile peruano mi querido hermano José bienvenido muy buenas noches queridos hermanos disculpen la demora he tenido un pequeño desperfecto técnico aquí en el Perú si queremos hablar de los carnavales hablamos de las costumbres también de la diversidad de las regiones ya que aquí en Perú tenemos tres regiones bien marcadas como en la costa la sierra y la selva y cada una de esas regiones tenemos diferentes departamentos ¿no? al igual que yo te aseguro que muchos lugares como en Latinoamérica y aquí el carnaval prácticamente se rige en fiesta música la gastronomía la alegría de cada pueblo y de repente la diferencia es que abarca de cada pueblo aquí en el Perú los carnavales es de acuerdo a las costumbres netas de cada pueblo y esa costumbre es un poquito puede radicar en la religiosidad en la vecimenta en el clima también o sea aquí en Perú tenemos diversidad de costumbres por regiones digamos lo sé perfecto mi querido hermano sí Perú es una maravilla no tiene mucha diversidad y nosotros tenemos el carnaval de la selva peruano que es una maravilla y todo más y igual que en Brasil Brasil también André André Brasil tiene varios tipos de carnaval no si usted va para la Amazonas si usted tiene un tipo de carnaval si usted va para la Olinda es otro tipo es el frevo ¿Como cuánto ¿Como tú desde una idea de cuántos tipos de carnaval hay en Brasil diferentes porque cada estado también festeja de una manera diferente el su carnaval ¿Como es que es ahí en Brasil, prácticamente todo el mundo tira la ropa, ¿no? Eso ahí es el primer paso de todo, es tirar la ropa. Ya el nuestro amigo ahí, Armando que habló ahí que en la serra también es muy divertido, pero no da para sacar la ropa, hermano. ¿Cómo es que se va a dos graus negativos, tirar la ropa no tiene como, ¿no? Entonces, tiene que ir disfarcer de pepino. Eso que él estaba hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es ahí, mi querido hermano André? ¿Cuántos más o menos tipos de carnaval hay en la región en que usted está? El Brasil es un país plural, entonces tenemos varias expresiones culturales, no solo carnaval, pero el carnaval en especial tiene varias manifestaciones como blocos, blocos de corda aún, nosotros tenemos blocos de trio, tiene el desfile de las escuelas de samba, tiene el frevo, tiene maracatu, tiene todas las formas que usted pueda imaginar de expresiones carnavalescas, para usted se identificar y curtir bastante. Pero el gran manifesto del carnaval brasileño, todavía es el desfile de escuelas de samba, y que inclusive tiene en el mundo todo. Es una realidad, mi querido hermano, es una realidad, que se destaca en el mundo todo, el carnaval brasileño, y así, me atrevo a decir que es un de los más cotados a nivel internacional, tanto en la elaboración financiera, son liberados millones y millones de reais, para la producción de este carnaval, entonces, es una industria millonaria que o Rio de Janeiro y el Brasil todo tiene, que se produce a través del carnaval. Puede hablar. Para usted tener una idea, una escuela de samba aquí del grupo de acceso, o sea, sería la segunda división del carnaval. Ella gastó, la Unión de Maricar, gastó 8 millones en el desfile de ella. 8 millones sería más o menos como 1.200.000 dólares. Bien, mis amigos de la Rádio Mercosul, nosotros hemos tenido un problema técnico y tuvimos que encerrar por un momento nuestra transmisión, afinal de cuentas, acá hubo una caída eléctrica en Foz do Iguaçu, lo que nos imposibilitó hacer la con los participantes que estaban del carnaval. Pero la próxima semana vamos a estar con André, vamos a estar también ahí con José Acosta tantas, y también con Armando, no, de Bolivia, para que él siga comentando un poquito de los carnaval, vamos a traer unas chicas para bailar ahí y todo más. así que nosotros agradecemos la presencia, queremos agradecer la presencia de los Parlasur ahí, nuestro querido Humberto Benedetto y también a nuestra querida Liliana Pucci, que ha estado con nosotros hablando el día de hoy sobre el futuro del Parlasur y del Mercosur. Entonces, así que nosotros agradecemos y ahí sobró conmigo acá nuestro querido hermano Manuel Trobajo allá desde México. Manuel, dejo los micrófonos para que usted se despida de más un enlace sudamericano y la próxima semana vamos a dar continuidad a este programa, ¿no es así? Sí, yo creo que es muy bueno porque los carnavales son parte de la fiesta. Só un momentito, só un momentito, só un momentito, mi querido hermano, acá estamos ahora sí te vamos a escuchar. Adelante, mi querido hermano. Lo importante que tiene el carnaval sobre todo aquí en América Latina y lógicamente por allá por España. Entonces, es bueno que se repita el programa porque son muchos los participantes, son muchos países y bueno, pues aquí los de Brasil, los del Perú, los de Bolivia, los de Argentina, aquellos que quieran participar, pues estaremos la próxima semana hablando de nuevo de los carnavales por lo que comento, ¿no? Porque es muchas noticias malas las que existen por todo el mundo y qué bueno que podamos hablar dos semanas consecutivas de algo de fiesta a la alegría, ¿no? y yo creo que esa es la parte buena. Pues que les vaya muy bien, nos esperamos la próxima semana, jueves de nuevo aquí en el programa de Mercosur. Que les vaya muy bien, buen día a todos. Perfecto, ahí estuvimos con Manuel Trobajo desde Veracruz, México. Un abrazo ahí, Manuel, que tenga un lindo, una lindo final de semana, ¿no? Afinal de cuentas, no es final de semana, es durante semana, ¿no? Estamos acá el día jueves, usted va a poder acompañar toda la programación de lunes a sábado, ¿no? De lunes a sábado ustedes van a poder acompañar la programación por la Radio Mercosur. Entonces, así usted puede entrar en cualquier momento a partir de las 19 horas de Brasil y Argentina y va a poder acompañar todo. Entonces, dejo un saludo especial a todos que han estado con nosotros y la próxima semana estaremos con más un enlace sudamericano con nuestros amigos del samba y también nosotros vamos a estar esperando aquí Esteban, que es el secretario de Industria y Comercio de Alto Paraná, que va a estar hablando un poquito de todo el tema ese de las inversiones y también vamos a estar hablando ahí con nuestro querido nuestro querido Aldo Benítez, ¿no? Que no pudo participar hoy por un problema familiar, pero la próxima semana va a estar con nosotros. Entonces, así nosotros dejamos un cordial saludos a todos y hasta la próxima semana si Dios así permitir. Un abrazo para la Iracema Dantas, que está en sintonía de la Radio Mercosul ahí en Goiânia. Abrazo para ti Iracema y la próxima semana si Dios así permitir. Yo voy a dejar esta música de Roupa Nova Volta para... No, é Carona de Amor y Salta Samba, no? Para los amigos de la Radio Mercosul. Chao, hasta la semana que viene. La semana que viene Radio Mercosul. Nosso sofrimento amor se acabó Olí dentro de ti México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Enlace sudamericano con el auspicio de Ciro SRL, la mejor comercializadora del Mercosur. Exportamos para el mundo los productos paraguayos y traemos los productos que el Mercosur necesita. Visite nuestro web www.cirossrl.com.p y Riega. Transmilenio, la empresa que emplea en transporte urbano de Bogotá. Caliandra, gastronomía armonizada, el mejor turbinícola y gastronómica de Brasil. Contacte ahora al Instagram arroba Caliandra gastronomía. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay, cuenta con espacios para la instalación de industrias que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad, Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay, así que los esperamos a todos. Imperio Penibus es la mejor empresa de ventas de neumáticos en Paraguay. Contáctenos por WhatsApp más 595-985-827353. Municipalidad de Mingahuasú, Paraguay, un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingahuasú, aquí en Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingahuasú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Granja Francisca, la mejor opción de ecoturismo en Paraguay, con bungalú, restaurante, camping y caminata por los bosques tropicales.